Misterios gloriosos del Santo Rosario Primer Misterio La Resurrección de Jesucristo Pasado el sábado, ya para amanecer el día primero de la semana, vino María Magdalena con la otra María a ver el sepulcro. Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Era su aspecto como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él, temblaron los guardias y se quedaron como muertos. El ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo No temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado según lo había dicho. Venid y ved el sitio donde fue puesto. Id luego y decidid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. ¡Usted! 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 La Resurrección de Cristo, acontecimiento cumbre de la historia de la salvación, De nada nos sirve si no lo hacemos nuestro. Cristo resucitado nos aporta la vida nueva. Él va delante de nosotros. Nos invita a seguirle. Espera el encuentro vital con cada uno de nosotros. Encuentro renovador y salvador. Escuchemos al pago. Es esto, precisamente, el encuentro pascual con el Señor, Lo que deseo proponer a vuestra reflexión Para realizar más vuestra fe y entusiasmo, Un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitando, Con Cristo resucitado, si habéis encontrado pues a Cristo. ¡Vivid a Cristo! ¡Vivid con Cristo! Y anunciado, en primera persona, como auténticos testigos, Para mí, la vida es Cristo. Y ahí, también, la verdadera liberación. Proclamar a Jesús, libre de ataduras, Presente en unos hombres transformados, Hechos de la Criatura. Padre, vestados de tierra, Santificado sea tu nombre, Venganos otros, reyes, Hágas de tu voluntad la tierra como el cielo, En el cual en nuestro ángel cada día, Perdona, mientras que en el cual en nuestro futuro, No, 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 no. Somos de que caen en la tentación, Díganos el mal al mundo. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Perón, a nuestros espectadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Segundo misterio La ascensión de Jesucristo Jesús, después de hablar a los discípulos Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Ellos lo vieron levantarse hasta que una nube lo ocultó de la vista Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse Se les presentaron dos hombres vestidos de blanco Que dijeron Galileo, ¿qué hacéis ahí para...? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo Volverá como lo habéis visto marcharse Jesucristo asciende glorioso Va al lado del Padre Va a prepararnos un lugar en la casa del Padre Donde eternamente viviremos con él Reinaremos con él Es la gran esperanza de los discípulos de Jesús Pero el que pasó por el mundo haciendo el bien Quiere que su paso no sea efímero Un simple recuerdo histórico El misterio central de nuestra vida cristiana Que es el de la Pascua Nos hace mirar al cielo nuevo y a la tierra nueva En el trabajo debe existir esa mística pascual Por la que los sacrificios y fatigas Se aceptan con impulso cristiano Para hacer que resplandezca más claramente El nuevo orden querido por el Señor Y para hacer un mundo que responda a la bondad de Dios En la armonía, el amor y la paz Deja a sus discípulos la misión de evangelizar De preparar esa tierra nueva y ese cielo nuevo Que él consumará cuando vuelva en gloria y majestad La iglesia tiene hoy necesidad De cristianos dispuestos a dar claro testimonio de su condición Y que acumulan su parte en la misión de la iglesia en el mundo Siendo fermento de religiosidad De justicia De promoción De la dignidad del hombre En todos los ambientes sociales Y tratando de dar al mundo Un suplemento de alma Para que sea Un mundo Más humano Y fraterno Es de él que se mira Hacia Dios Padre nuestro Que está en la tierra Santificado Teatro Venga a los otros Hágase tu voluntad La tierra En el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Dejaos conducir por el Espíritu, abríos a su inspiración y a su impulso, sea Él y ningún otro Espíritu, Él que vos. Dios, guía y conforme. ¿Qué hubiera sido de aquel puñado de hombres acobardados si el Espíritu de Jesús no los hubiera transformado en testigos de Cristo resucitado? ¿Qué será hoy de nosotros si sólo confiamos en nuestras débiles fuerzas? Se nos presenta ante los ojos el Cenáculo de Jerusalén, lugar de la institución de la Eucaristía. Al mismo Cenáculo volvieron los apóstoles después de la ascensión del Señor para que, permaneciendo en oración con María, la Madre de Cristo, pudieran preparar sus corazones para recibir al Espíritu Santo en el momento del nacimiento de la Iglesia. También nosotros esperamos el descenso del Espíritu Santo que nos hará ver los caminos de la evangelización. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres. Santa María, Madre de Dios, por todos nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por todos nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por todos nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por todo nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Cuarto misterio, la asunción de María. Dijo ya de Dios a la serpiente, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. La tradición cristiana ha visto en esas palabras del Génesis el primer evangelio, el primer anuncio de salvación para el hombre derrotado por el pecado. Llegaría el día, en la plenitud de los tiempos, en que sería derrotado el maligno enemigo por Jesús, nacido de María. Jesús, vencedor absoluto del maligno, del pecado y de la muerte, ascendió al cielo en cuerpo y alma. Y María, la madre elegida por Dios, preservada de todo dominio del enemigo, inmaculada desde su concepción, cooperadora de la obra salvadora de Jesús, fue subida en cuerpo y alma a los cielos. El Papa Pío XII, recogiendo el sentir de la Iglesia, elevaba a la categoría de dogma la asunción de María el 1 de noviembre de 1950. Pronunciamos, declaramos y definimos el dogma revelado por Dios, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen, cumplido el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a base de este gloria. Continúa desde el cielo, en cuerpo y alma, primicia de la humanidad redimida, alentando a la Iglesia que peregrina en la tierra. A María acude Juan Pablo II, como acudió Pedro y la Iglesia de siempre, desde la primera comunidad de Jerusalén. Deseamos perseverar en la oración con María, Madre de nuestro Señor y Maestra, contigo, Madre de la esperanza. Oh Madre, ayúdanos a ser fieles dispensadores de los grandes misterios de Dios. Señor, ayúdanos a enseñar la verdad que tu Hijo ha anunciado y a extender el amor que es el principal mandamiento y el primer fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a despertar la esperanza en la vida eterna. Vive como en tu casa, en estos corazones, se uno de casa, en nuestras familias, en nuestras paróquias, misiones, dioses y en todos los pueblos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre todas las Apareció en el cielo una señal grande Una mujer envuelta en sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas María, la humilde esclava del Señor Acogió la palabra de Dios Y la palabra se hizo carne en ella Jesucristo, Rey del Universo Es el Hijo de María La Reina que aparece en el Apocalipsis Envuelta en sol, sobre la luna Coronada de estrellas Desde su trono de gloria María sigue siendo la Reina del Mundo También la Madre de los Hombres En Juan Pablo II Acude al amor materno de María Y a la poderosa intercesión de la Reina Universal Para poner en sus manos Los afanes de la Iglesia en esta hora difícil de la humanidad Reina de los Apóstoles Reina de los Apóstoles Reina de los Apóstoles Acepta nuestra prontitud Salva a las naciones y a los pueblos que tanto confían en ti De las guerras, del odio y de la subversión Todos, gobernantes y súbditos Aprendan a vivir en paz Sedujen para la paz Hagan cuanto exige la justicia Y el respeto de los derechos de todo hombre Para que se consolide la paz Padre, bendito, prestado en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros por él Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyelo. Cristo, escúchano. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Dios, Espíritu Santo. Trinidad Santa, Único Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen, Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Iglesia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre y Virgen, Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudente, Virgen Digna de Respeto, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Acocedora, Virgen Fiel, Ideal de Santidad, Morada de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Honor de los Pueblos, Modelo de Entrega a Dios, Rosa Escocida, Fuerte como la Torre de David, Hermosa como Torre de Martín, Casa de Oro, Arca de la Nueva Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Africidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los que viven su fe, Reina de los que se conservan castos, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina elevada al Tiel, Reina del Santo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Reina de los que se conservan, Reina de los que se conservan, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos hijos de la promesa de Cristo, Oremos, Te pedimos Señor, Que nosotros tus siervos, Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, Y por la intercesión de Santa María a la Virgen, Líbranos de las tristezas de este mundo, Y concédenos las alegrías del cielo, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El ángel del Señor anunció a María, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Bendita eres el fruto de bienes, Y bendita eres el fruto de bienes, Jesús, Bendita eres el fruto de bienes, 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 la encarnación de Jesucristo tu Hijo, podamos llegar por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.